Ya han pasado 5 años desde el estreno de Meriem, una telenovela turca que comenzó a emitirse en su país de origen un 2 de agosto del año 2017, y en total contó con 30 capítulos en una única temporada, finalizando en el año 2018. Así que en este video conoceremos un poco más a sus actores y veremos cómo cambiaron físicamente. Y sabiendo esto, empecemos. Y no olvides darle like al video, suscribirte al canal y activar la campanita para ver todos los videos que subamos. En el lugar número 1 conoceremos a Celia Topaloglu, quien es reconocida dentro de la telenovela con el nombre de Derin. Ella en la vida real es una actriz de nacionalidad turca que nació en el año 1986 en la ciudad de Karsikaya, Turquía, por lo que actualmente ya tiene 35 años. Y este fue su cambio físico desde el estreno de la novela. En el lugar número 2 conoceremos a Furkan Andic, quien es reconocido dentro de la telenovela con el nombre de Sabas. Él en la vida real es un actor y modelo que nació el 4 de abril del año 1990 en la ciudad de Estambul, Turquía, por lo que actualmente tiene 32 años. Sobre él podemos destacar su formación académica, y mencionamos que se graduó en la Universidad de Jay Tepe en el año 2012, y con un título en comunicación audiovisual. Y como dato curioso mencionamos que además de actuar en una de sus grandes pasiones son los viajes, y Furkan ya ha recorrido varios países del mundo trabajando como modelo. Así fue como cambió él físicamente desde el estreno de la novela. En el lugar número 3 conoceremos a Semal Tokta, quien es reconocido dentro de la telenovela con el nombre de Octay. Él en la vida real es un actor y modelo que nació en 14 de enero del año 1983 en la ciudad de Estambul, Turquía, por lo que actualmente tiene 39 años. Sobre él podemos mencionar su formación académica, y destacamos que se graduó en el Conservatorio Estatal de la Universidad de Estambul, y este fue su cambio físico desde el estreno de la novela. En el cuarto lugar conoceremos a la bella y talentosa Vestumu Vosdemir, quien es conocida dentro de la telenovela con el nombre de Vélez. Ella en la vida real es una actriz y modelo que nació en 20 de abril del año 1992 en la ciudad de Estambul, Turquía, por lo que actualmente ella solo tiene 29 años. Y como dato curioso destacamos una declaración de la actriz donde explica cómo llegó a elegir su carrera universitaria, donde decía lo siguiente Me gustaba vestir de forma original y combinar muchos colores. Era una gran diversión para mí. Y esta afición la llevó a estudiar la carrera de diseño de moda en la Universidad Técnica de Estambul. Y así fue su cambio físico desde que se estrenó la novela. En el lugar número 5 conoceremos a Aika Aisin Turan, quien es reconocida dentro de la telenovela con el nombre de Meriem. Ella en la vida real es una actriz y modelo que nació en 25 de octubre del año 1992 en la ciudad de Sinope, Turquía, por lo que actualmente ella solo tiene 29 años. Sobre ella también podemos destacar su formación académica y mencionamos que estudió en el Departamento de Cine y Televisión de la Universidad de Estambul. Y también se interesó en la actuación y al violín desde una edad muy temprana. Y este acá fue su cambio físico desde el estreno de la novela. En el lugar número 6 conoceremos a Serenay Aktas, quien es reconocida dentro de la telenovela con el nombre de Burku. Ella en la vida real es una actriz y una ex delantera de fútbol femenino que nació en 1 de octubre del año 1993 en la provincia de Estambul, Turquía, por lo que actualmente ella solo tiene 28 años. Y este fue su cambio físico desde el estreno de la novela. En el séptimo lugar conoceremos a Kiran Akar, quien es reconocido dentro de la telenovela con el nombre de Burku. Él en la vida real es un actor y modelo que nació el 6 de marzo del año 1990 en la ciudad de Estambul, Turquía, por lo que actualmente tiene 32 años de edad. Sobre él podemos mencionar su formación académica y destacamos que estudió en la Universidad Técnica de Estambul y pasó la mitad de sus años universitarios en esa ciudad y la otra mitad en los Estados Unidos para poder así estudiar en la Universidad del Estado de Nueva York, como le exige el programa de doble titulación de Administración de Empresa al que accedió. Y este fue su cambio físico desde que se estrenó la novela. En el octavo lugar conoceremos a Zema Oztur, quien es reconocida dentro de la telenovela con el nombre de Tulin. Ella en la vida real es una actriz que nació el 23 de junio del año 1977 en la ciudad de Estambul, Turquía, por lo que actualmente ella tiene 45 años. Y este fue su cambio físico desde el estreno de la novela. En el lugar número 9 conoceremos a Ogur Kabusoglu, quien es reconocido dentro de la telenovela con el nombre de Yurdal. Él en la vida real es un actor que nació el 12 de marzo del año 1967 en la ciudad de Erdbein, Turquía, por lo que actualmente tiene 55 años. Y este fue su cambio físico desde el estreno de la novela. En el décimo lugar vamos a conocer a Serhan Onat, quien es reconocido dentro de la telenovela con el nombre de Berk. Él en la vida real es un actor que nació el 27 de mayo del año 1994 en la ciudad de Estambul, Turquía, por lo que actualmente solo tiene 28 años. Y este fue su cambio físico desde que se estrenó la novela. Y en el lugar número 11, pero no menos importante, vamos a conocer a Nessie Yapisi, quien es reconocido dentro de la telenovela como Bejil. Él en la vida real es un actor que nació el 18 de marzo del año 1972 en la ciudad de Esmirna, Turquía, por lo que actualmente tiene 50 años. Y este fue su cambio físico desde el estreno de la novela. Y lamentablemente hasta acá llegó el video de viendo cómo cambiaron físicamente los actores y conociendo un poco más a los personajes principales de Meriem. Recordá que si este video te gustó, a nosotros nos lo sabés hacer dejando tu like y suscribiéndote al canal. Y también podés activar la campanita que está al lado del botón de suscribirse, así no te perdés ninguno de los videos que subimos. Y por último, pero no menos importante, te vamos a dejar dos videos recomendados en pantalla para que veas. Gracias.